No cometieron pecados, una victoria, la número 3 en la campaña para Walter Silva emparejando sus números, 3 ganados, 3 perdidos, efectividad de 4.66, los venados rápidamente tomaban la ventaja en este juego. Los venados se ponen al frente y este es el momento especial de la noche, el reconocimiento, el homenaje al número 34 Evergómez, número retirado, inmortal de esta organización que cumple 70 años en esta temporada, Evergómez Contreras, un ícono de los venados de Mazatlán, un jugador que es leyenda viviente del equipo de los rojos. Sí, ahí lo vemos, pues reconociendo, agradeciendo el aplauso del público después de ese homenaje que se le realizó, Nora, quien enorme es, el número 34 de Evergómez, ya pasa a la historia como un número que será intocable para cualquier otro pelotero que vista la franela de los venados de Mazatlán. Y después venía esa sexta entrada con ese batazo de Jeremías Pineda, conectaba a Esteban Quirós, un fly de sacrificio corto al jardín izquierdo, pero sin problemas Pineda, anotaba la segunda carrera para Mazatlán y después llegaba esto, cañonazo de Carlos Muñoz, cuadrangular, panorámico batazo por el jardín derecho, en este momento Mazatlán se ponía en ventaja 5 carreras por una. Vendría la reacción de los yaquis, un equipo aguerrido que nunca baja los brazos, Carlos Valencia, así conecta este batazo por todo el jardín izquierdo, mandando adelante Reinaldo Rodríguez, ponía en las cosas 5-3, juego en el alambre, regresaba y vendría Steve Henley para su décimo salvamento de la campaña, con todo y susto, consigue con esta pincelada defensiva entre Rosario y Ruiz, los doble R de los venados, sacaban el primer tercio. Pero después venía ese batazo que sacudía la serpentina de Hensley, doblete de Dustin Martin al jardín derecho, respiraba un poco con el chocolate Reinaldo Rodríguez, pero después venía el más importante a la ofensiva por los yaquis, Carlos Valencia, y el último out, ese picheo a la esquina de adentro, termina ponchando sin tirarle a Luis Orías.